Muy buenas tardes amigos, otra vez su amigo Amner Serrano de Escuadrón Hormiga, ahora con un video para para platicarles algo de lo que me está pasando hoy en día y se me hizo una buena idea, vean aquí en mi Guadalajara hermoso que fresco está esta tarde, estamos esperando un cliente que me pidió un refuerzo para una base de pantalla que van a poner entonces cuando hicieron el muro de tabla roca no lo pusieron y bueno me traje la herramienta básica y se me ocurrió grabar un video para todos aquellos acuérdense que mis videos son para todos aquellos que van empezando, lo básico que vamos a necesitar para empezar a trabajar bueno para todos aquellos que quieren y les gusta la tabla roca, este oficio pues miren, esto es lo más básico, vamos a empezar por las cosas pequeñas lo básico, un desarmador de cruz un desarmador plano, esos nunca deben de faltar obviamente el flexómetro el flexómetro para los cortes y todo eso una navaja, nosotros como tabla roquera utilizamos este tipo de navajas quitamos este tornillo, se desprende esta tapa y estas son desechables, estas se van cambiando entonces estas navajas son muy buenas y efectivas para el momento de cortar la tabla roca igual, para el sistema de corte un serrucho para los cortes para las cajas de luz para la tubería y todo eso bueno pues con este vamos a cortar muy fácil todo lo que se atraviese bueno obviamente en la tabla roca obviamente lápiz y plumón para los metales para marcar la hoja y para marcar en el metal estos dos pinzas de punta bueno estos me gustan yo los uso mucho para agarrar clavos para no agarrarlos con los dedos pues obviamente lo agarro con esto y empiezo a martillar en caso de que sea concreto o enjarre miren un tiralíneas para marcar la tabla roca para marcar trazos esto es de lo más básico es lo que lo que todo tabla roquero cuando va iniciando es lo que debe de tener unas pinzas de eléctrico o de electricista se fijan que todas mis cosas esto es lo que yo utilizo esto es lo que yo utilizo para todos mis trabajos y no es la gran cosa en cuestión marca pero en realidad es muy funcional mis tijeritas metal para cortar el metalito estas son muy buenas hay unas que son para izquierdo y para derecho tienen una ligera curva es para por ejemplo para los que son izquierdos o zurdos y no se hallan con estas entonces al momento de cortar esto es mucho mejor bueno para mí que yo soy diestro o sea tanto puedo usar la derecha como la izquierda yo con estas me hallo muy 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 bien que más tenemos por acá una escuadra L perdón una escuadra de triángulo o igual la escuadra L también nos puede servir hay mil disculpas ando desubicado porque ya está empezando a llover un nivel torpedo para cualquier trazo obviamente para ahorita para la base pues con estas es más que suficiente esto ah ok la escufina esta herramienta es muy útil sabe al momento de cortar la tabla roca quedan los bordes ásperos entonces con esta esta es una serie de cepillo esta también es desechable cuando se quebra y ahí disculpe el aire pero bueno esta se cambia entonces esto al momento de pasarlo ya deja la terminación de la tabla roca muy 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 liso y pues obviamente las uniones quedan mucho mejor que más tenemos aquí bueno los morrales miren estos son por separado este morral y este morral son separados hay unos que vienen corridos junto con su fajo a mi me gusta siempre usarlos por separado no importa tornillos no importa tijeras que siempre me acostumbré a usarlos ya está viejísimo 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 ya tienen unos 7 años yo creo 8 y bueno esto y esta las pinzas clans o de presión esta es para sujetar un metal con otro metal se aprieta atornillas para que no se te barra o se te levante el metal o no te vayas a dar en la mano o en un dedo estas son muy 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 efectivas más para las personas que van empezando a emprender en este en este oficio miren este es un nivel láser este nivel láser tiene para se fijan ahí la línea esta es para nivel esa otra línea es para plomo bueno ahí disculpen el cochinero de la camioneta pero bueno este este nivel láser a mi me gusta ya es de los ya es de modelos pasados pero a mi se me hace muy práctico de verdad esto se me hace muy práctico aparte de que bueno tienen nivel perdón tienen imán y se pegan es muy práctico este por el tema de la descalibración y todo eso hay aparatos más sofisticados que valen no se de 5 mil pesos para arriba pues estos son más económicos estos están como en 1800 pesos aquí en guadalajara aquí en méxico y pues bueno para este tipo de detalles es el con el que cargo yo y pues mi corles hay hay alámbricos pero yo creo que lo que más está usando en este tiempo es el inalámbrico este sale más práctico y yo creo que es más fácil de conseguir que los de antes si el tema de la flecha este lo puedes usar tú puedes usar una flecha corta una larga como esta a mí esta me sale muy cómoda me resulta muy cómoda para el momento de metalear y tanto para colgar hoja pues tengo otra pero bueno esto es lo básico que un tablarroquero debe de tener una persona que va a incursionar en este en este ámbito bueno pues los morales el fajo y esto esto es lo más básico vamos a empezar ahora si a todos mis seguidores les agradezco aprovecho para agradecerles que ya somos 1500 suscriptores gracias a ustedes de verdad por sus comentarios por seguirme vamos a empezar con esto si vamos a empezar estos videos recuerden que son para las personas que quieren empezar a a a conocer o a trabajar en el tema entonces obviamente hay personas wow no muy pro pero bueno esperemos sus buenos comentarios y que animen a las demás gentes esto les vuelvo a repetir no son que digas no tengo herramienta nueva pues bueno se me ocurrió ahorita porque estoy esperando a la a la clienta y dije bueno vamos a a grabar este video que es lo más básico que necesitamos para cualquier detalle o sea yo con esto te hago un muro yo te hago un plafón te hago cualquier diseño obviamente con esto estás completo para trabajar en este tema espero este este video corto hay disculpen lo sucio de la camioneta y disculpen lo sucio de la herramienta lo desacomodado pero bueno yo creo que les puede servir vamos a seguir continuamente videos ahora si de diseños ahora si de de cómo hacer las cosas poco a poco pero bueno empezamos con esto vámonos este acomodando desde un inicio y verán que poco a poco los voy a estar este animando con más videos si les sirvió este videito les recuerdo y les pido de favor comenten en en este video para saber qué más este les gustaría conocer y qué más les gustaría que yo suba al canal este muchas gracias por 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 los likes por los comentarios les digo y bueno pues aquí estamos seguimos avanzando escuadrón hormiga